Y seguimos tomando el algo con un tema que me encanta, por eso tenemos una invitada espectacular, ella es Diana Gómez, asesora de marketing de moda. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Aleja, muy feliz de acompañarte hoy para hablar de estos temas. Bueno, a todas las mujeres y a los hombres también nos interesa mucho hablar sobre moda, conocer un poco más. Y la industria de la moda es de las que más contamina el planeta. Entonces tenemos que incentivar la sostenibilidad en la moda y un consumo responsable de moda. ¿Cómo logramos esto, Diana? Bueno, es un reto efectivamente muy grande porque la relación que tienen las personas hoy en día con la moda es una relación de consumo rápido, en donde de pronto las personas no se dan cuenta que están comprando las prendas de alguna manera para satisfacer como un placer temporal, ¿cierto? Entonces es esa emoción de lo pedí por internet, me llegó el mensajito de que voy a recibir ese paquete, desempaco ese paquete y me estreno esa prenda y ya ahí me comí toda la emoción que podía asociar a esa prenda. Entonces ya no me la quiero volver a poner. O digo, no, pues es que ya salí con esta pinta a la calle, ya me vieron o ya me tomé una foto con ella. Entonces a la gente no la quiere volver a ver. Entonces de alguna manera en ese comportamiento pues hay una relación muy frívola con la moda que nosotros tenemos que tratar de cambiar porque las consecuencias para el planeta son terribles. Estamos acumulando un montón de prendas en el clóset y peor que eso, estamos botando un montón de prendas que podrían utilizarse, que todavía tienen una vida útil larga, que se pueden demorar cientos de años en biodegradarse y las personas no se dan cuenta que a medida que están comprando cada vez y más y más prendas pues masivamente estamos impactando un montón el planeta. Así es, Diana. Hay un término que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y es fast fashion, es decir, moda rápida. ¿Cómo nosotros los consumidores podemos identificar cuáles son esas marcas, esas empresas que incentivan la moda rápida? Bueno, lo primero que las personas tienen que darse cuenta es que el fast fashion ya es una cultura de moda global, ¿cierto? Y si bien hay unas marcas internacionales que son como las protagonistas de este fenómeno, hay muchas marcas nacionales que sin querer o queriendo han ido adoptando estos mismos valores. ¿Cuáles son esos valores? Ese consumo rápido. El hecho de que tú vayas a una tienda de moda y semanal te estés encontrando productos nuevos y semanal te estén diciendo venga, compre, actualice, esto está súper barato, que tú mires las etiquetas y veas que está hecho en otros países pero tú no sabes en qué condiciones está hecho el producto, que cuando compras el producto la relación calidad y precio tú dices no, esto está súper barato, claro, pero se te deshace rápido, se descoce, los botones se caen o se destiñe la prenda porque no está hecha con una calidad para durar. Claro, ahorita hablabas de estos países que fabrican estas prendas, casi siempre son países asiáticos y mucho he visto en redes sociales, en prensa, sobre el trato que le dan estas marcas a los trabajadores. ¿Es verdad que no los tratan tan bien? Sí, eso es una realidad. Si las personas realmente quieren investigar más sobre este tema, en internet van a encontrar mucha información sobre la explotación que se vive en el sector de la moda y que efectivamente a través de terceros, de maquilas, de una cosa que se llama el outsourcing, las marcas básicamente le entregan ese tema de fabrica y las prendas a unas empresas secundarias que no le están dando el mejor trato a sus empleados. Entonces, el problema no es solamente ambiental, sino que de alguna manera cuando nosotros compramos una prenda barata sin saber que detrás hay personas a las que no les están pagando bien y no las están tratando bien, pues de alguna manera también le estamos quitando a otras personas la posibilidad de ellos comprar ropa que de pronto necesitan o comprar otras cosas que necesitan. Entonces, es una idea de pensar como en la conciencia de yo cuando compro una prenda soy parte de una cadena, cómo yo puedo tratar de ser una parte más humana en esa cadena. Diana, te cuento que este tema nos encanta y por eso en redes sociales tenemos muchas preguntas. Cami, bienvenida. Contanos qué nos están preguntando. Bueno, Diana, nos preguntan de trucos para aprender sobre moda sostenible, cómo identificar esas marcas. Bueno, yo creo que lo primero es buscar en Internet qué marcas tienen noticias relacionadas a estas investigaciones sobre malos tratos a las personas que están en su cadena, ciertos problemas de explotación. Hay muchas organizaciones globales que se dedican, digamos, a revelar qué hay detrás de esas grandes marcas, especialmente las marcas internacionales, qué hay detrás en términos de sus procesos productivos, si es verdad que están utilizando materiales más ecológicos, si es verdad que están disminuyendo su impacto. Entonces, hay mucha información que se puede encontrar al respecto. Yo diría que un buen instinto que pueden tener es que cuando vayan a comprar prendas de manera presencial, revisen las etiquetas. ¿Qué dice la etiqueta de la prenda? ¿Dónde la hicieron? ¿En qué material está hecha? Que yo pueda mirar las costuras de la prenda y vea que las costuras se ven bien, que no está deshilachado, que está bien cosidito por dentro, que los botones están bien pegados. Yo diría que Medellín, que es una ciudad que tiene una tradición textil tan grande, donde nosotras todavía tenemos mamás y tías que saben un montón de eso, aprender de lo que ellas saben para que nosotros seamos unos consumidores de moda más inteligentes cuando salimos a comprar. Diana, ahorita mencionabas a las mamás y a las tías que obviamente saben mucho de moda y vi un estudio que hicieron en España y a nivel global, el consumo de ropa, la compra de ropa, aumentó en un 60% con respecto a hace 10 años, o sea, compramos muchísimo más, esto es que se debe. Ahorita mencionabas también las redes sociales, a la gente le da pena tomarse una foto con una pinta que ya repitió. Sí, total, es que es el fenómeno que estamos viendo en este momento, es que las personas están vistiéndose porque quieren verse bien en un espacio social muy importante que son las redes sociales. Y eso tiene mucho sentido, pero el problema es que nos está costando realmente esa consecuencia ambiental, porque las personas sienten que tienen que estar renovando esas prendas constantemente. Entonces, efectivamente, en la generación Z, las personas más jóvenes están sintiendo una frustración de yo no puedo repetir una pinta porque ya me la vieron mis amigos o las personas que me siguen, no puedo volver a utilizarla, entonces estoy comprando la barata para usarla poco. Y esto, lamentablemente, es parte de la filosofía del fast fashion, que es esa palabra tan importante a la que hay que prestarle atención, y es básicamente cómo nos condicionan a creer que está mal repetir ropa, que está mal utilizar ropa que tenemos desde hace años, que está mal estar vestidos de una manera que no es exactamente la tendencia. En realidad, una persona que tiene una buena conciencia de su estilo debería poder decir orgullosa, es que yo tengo este vestido hace 10 años y se me sigue viendo fabuloso, ¿cierto? O sea, ese es el tipo de valores que nosotros tendríamos que cultivar y que, lamentablemente, las redes sociales han contribuido a que la gente le tenga mucho miedo a eso. Cami, ¿qué más preguntas nos hacen en redes sociales? Bueno, dicen, ¿qué debo hacer con la ropa que quiero sacar del clóset? Listo, la ropa que quiero sacar del clóset. Yo, el primer cuestionamiento que hago a la gente con esto es ¿por qué la quieres sacar del clóset? Estás completamente seguro de que esta prenda ya no te sirve para algo. Y cuando digo no te sirve para algo, es la gente olvidó un hábito que había antes y era puedo ir donde el sastre a que me modifique esta prenda. Entonces, es un vestido largo y yo ya no me lo pongo largo. ¿Qué tal si lo volvemos un mini vestido? ¿Qué tal si lo cortamos en un conjunto de camiseta y falda? ¿Qué tal si lo hacemos más ancho, más angosto, le cambiamos la forma de las mangas, lo enviamos a teñir? Y esos son hábitos que perdimos y que muchas veces podrían ayudar a que nosotros veamos esas prendas viejas del clóset con unos ojos nuevos. Pero si aparte de eso, las personas dicen, ya esta prenda definitivamente cumplió su ciclo, pues en las casas había un hábito muy bueno y era que nosotros algunas de esas prendas viejas las convertíamos en la pijama o hasta terminaban siendo el trapo para lavar el carro o para la cocina. Y esos son buenos hábitos. Es básicamente tratar de salvar esa prenda de terminar en un basurero, hacer lo más que podamos para que esa prenda tenga una vida útil larga y evite estar en un espacio en donde se va a demorar de verdad cientos de años en biodegradar y va a contaminar fuentes de agua, va a contaminar espacios naturales, va de alguna manera a dificultar que los ecosistemas prosperen. Entonces, ¿qué les recomiendo a las personas? Tratar de que las prendas que están en muy buen estado, revisar si hay algo que se pueda hacer en sastrería para mejorarlas y seguirlas usando. De lo contrario, donarlas. Hay muchos bancos que reciben estas prendas en temporadas de lluvia que en este momento hay personas damnificadas por los procesos que estamos viviendo, pues climáticos. Hay muchas personas que necesitan esa ropa, entonces donar esa ropa también es un proceso válido. Hacer trueques con amigos con esa ropa es otra cosa completamente vital porque la prenda que puede que a mí ya no me guste, puede que yo tenga un amigo o una amiga que diga, no, venga, yo se la cambio por esta otra y hacer unos trueques que permitan que esas prendas pasen más tiempo en nuestros clóset y siendo relevantes y atractivos. Diana, este tema está buenísimo y te cuento que más adelante en el programa vamos a tener unos invitados de un programa de la Alcaldía de Medellín que se llama Mi Hogar Circula que busca darle una segunda oportunidad a esas prendas que tenemos en la casa. Cami, ¿qué más nos están preguntando? Bueno, dicen que ¿cada cuánto es recomendable cambiar mis prendas? Pues yo creo que eso depende mucho del tipo de prendas. Hay prendas que tienen unos ciclos de vida efectivamente más cortos, por ejemplo, hay muchas personas que tratan de renovar su ropa interior varias veces al año y tiene mucho sentido o las prendas deportivas que de alguna manera hay que lavarlas con mucha frecuencia y tienen mucho desgaste, pero de lo contrario el tema de la renovación de las prendas tiene que ver con que tú veas que la prenda efectivamente no tiene su calidad, se rompió, está desteñida, si es un tejido tú ves que ya el tejido tiene unas partes que es imposible reparar, entonces yo creo que más que dar como unos ritmos exactos es evaluar la calidad de cada una de las prendas y qué se puede hacer para mantenerlas en vigencia y obviamente practicar un muy buen cuidado con el lavado, que las prendas realmente uno esté cumpliendo esas instrucciones de lavado que le recomiendan para garantizar que tengan esa vida útil más larga. Diana, también es muy importante mencionar que ahora encontramos marcas que han nacido en la moda circular, yo por ejemplo tengo una cuenta en Instagram que se llama Tamayo Alejandra Closet donde saco ropa de mi closet y la vendo a menor precio claramente porque es ropa usada y esta plata la dono a una fundación que se llama La Posada de Moisés, pero hay otras marcas que han creado estos espacios para apoyar la moda sostenible, para darle una segunda oportunidad a las prendas y qué bueno que podamos usar esas prendas que podemos denominar vintage. Sí, total, de alguna manera el mercado de segunda en Colombia explotó en los últimos años, yo diría que incluso después de la pandemia ha tenido un movimiento increíble y lo más interesante es que hay muchas personas jóvenes creando este tipo de marcas con una verdadera conciencia ambiental es decir, estamos en contra del fast fashion, queremos que las personas le den una segunda oportunidad a las prendas, incluso las consignas son muy divertidas, es como no le des una segunda oportunidad a tu ex, más bien dale una segunda oportunidad a estos jeans. Al ex no, a los jeans, por favor. esa es la idea. Diana, qué soluciones podemos tener, a mí se me ocurre que nos des como algunos consejos sobre esas prendas que sí o sí deberíamos tener en el closet porque yo siento que como mujeres sobre todo nos podemos desembalar con algunas prendas que son como fondo de armario. Sí, total, yo creo que lo más importante es tener presente que el fondo de armario de cada persona es distinto según las cosas que hace, mi fondo de armario como persona que teletrabaja es muy distinto al de una persona que tiene que ir a una oficina todos los días, pero yo creo que es pensar cuáles pueden ser unos pantalones en colores neutros que yo pueda utilizar con por lo menos cinco o seis camisas de mi closet y lo mismo cuáles pueden ser tres camisas que yo tenga en unos colores distintos que yo ya sepa esta silueta me queda divina entonces la puedo seguir utilizando y tenerla en azul en verde estampadita en negro y en blanco ¿cierto? como tener esas prendas que son siluetas que uno sabe que le quedan wow en unos colores básicos yo de hecho cuando encuentro una prenda que digo esta es mi prenda me queda hermosa es fresca es apenas para el clima muchas veces la compro en dos colores y son cosas que me duran un montón justamente porque busco que sean versátiles con respecto a mi closet entonces cuando uno va a comprar ropa es tener una mentalidad de decir esta prenda me encanta mentalmente tres prendas de mi closet que yo podría combinar con esto o sea si yo quisiera ponerme esto de día, de noche y del fin de semana tendría que combinarlo o no y a veces ahí es donde uno dice mejor no compro esta prenda porque no se me ocurre como la voy a mezclar con lo que ya tengo y de pronto eso significa que se me va a quedar quieta con la etiqueta puesta en el closet por muchos días o semanas sin que yo sepa con qué la voy a utilizar entonces es una cosa inteligente o eso te obliga a ir a una tienda y comprar una prenda que combine con esa que no sabes con qué ponerte entonces se vuelve una cadena entonces si yo ya tengo un closet que yo ya sé que son colores neutros que combinan fácil con todo siluetas que le favorecen a mi cuerpo es mucho más fácil que las cosas nuevas que entren a mi closet yo esté pensando que me combinen con ese armario cápsula que me va a servir para todo y también apoyemos la moda colombiana en Medellín sobre todo Medellín es la capital de la moda en Colombia y en Medellín han nacido unas marcas increíbles productos nacionales respetan como toda esa cadena de producción tenemos que apoyar el talento local también si yo creo que esa es una práctica básica que las personas deben tener muchas veces se cae en la trampa de decir le estoy comprando una marca internacional que está produciendo de manera cuestionable pero la etiqueta me dice que es algodón reciclado orgánico o es pet reciclado o la empresa me está diciendo que ellos hacen cosas ecológicas por allá al otro lado del mundo resulta que puede que el impacto ambiental y el impacto social sea mejor si yo le estoy comprando un productor local así no tenga cosas tan sofisticadas yo puedo tener una claridad más grande de que están maquilando con personas de acá en mi misma ciudad circulando digamos dinero en nuestras economías locales y que tienen un poquito más de garantía de calidad porque finalmente nosotros como ciudad productora de moda tenemos un respaldo pues una reputación muy buena como fabricantes de los productos entonces sí se hacen muy buenas cosas en Medellín y de todos los estilos Diana ahorita mencionabas como esas fibras que aparecen en la etiqueta ¿cuáles son exactamente esas fibras sintéticas que debemos identificar para saber que no es moda responsable? Listo hay que entender una cosa y es que hay fibras que tienen unas funciones clave según para la OQ1 la sucia entonces por ejemplo el nylon o el poliéster que son fibras sintéticas no es satanizarlas porque en realidad para la moda deportiva es completamente útil tener este tipo de fibras que permiten que tu piel respire que el sudor no quede atrapado que no te sientas húmedo mientras estás trotando o en el gimnasio o haciendo ejercicio lo mismo con ciertas chaquetas impermeables los sintéticos tienen esa función pero cuando empezamos a ver mucho poliéster en prendas que no están en ese universo tiene que ver es con abaratar el costo del producto ¿cierto? tiene que ver con un tema de me sale más barato hacerlo en poliéster que hacerlo en un algodón hacerlo en un lino hacerlo en unas fibras que estén un poquito más diseñadas para tener frescura o una buena caída o ser durables o ser biodegradables porque el problema ambiental de las fibras sintéticas es que se demoran muchísimo en biodegradarse o sea pueden durar nuevamente cientos de años en un vertedero en un río en un desierto en un ecosistema mientras que es un poquito más fácil que con las condiciones adecuadas las fibras naturales tengan un proceso de biodegradación y en ese sentido sean más responsables para el planeta Diana qué tema tan interesante gracias por todo lo que nos compartiste contanos dónde te podemos encontrar redes sociales si queremos alguna asesoría bueno claro si quieren escucharme hablar de este tipo de temas mi red social es arroba dianalunareja en Instagram ahí me encuentran hablando justamente de moda sostenible cultura de moda tendencias y también para asesorías para sus marcas y sus emprendimientos gracias Diana y mientras nos comemos nosotras este pancito Alejo con quien estás en la sala ya te voy a contar